¡Willy! ¡Sígueme al rompe olas! ¡Rápido! ¡Ve, Willy! ¡Ve! ¡Aléjate de los botes! ¡Hay peligro! ¡Nada! ¡Rápido! ¡Sígueme, Willy! ¡Aléjate de las redes! ¡Ven aquí, amigo! ¡Deprisa! ¡Ven aquí! ¡Rápido, Willy! ¡Rápido! ¡Ven aquí, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien hecho. Ven. Te amo. No me olvidarás, ¿verdad? Yo no te olvidaré. Saluda a tu madre de mi parte. Te quiero mucho, amigo. Y te tengo fe. Debes hacerlo. Debes ser libre. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Vamos a hacerlo, Willy! ¡Tú puedes hacerlo, amigo! ¡Puedes saltar el rompe olas! ¡Tengo mucha confianza en ti, Willy! ¡Podrás hacerlo! ¡Podrás ser libre! ¡Vamos! ¡Puedes saltarlo! ¡Vamos, Willy! ¡Sólo debes hacerlo una vez! ¡Sólo una vez! ¿Randolf, crees que pueda hacerlo? Sería un milagro. Salana, Eion, Aisis. Salana, Eion, Aisis. Salana, Eion, Aisis. ¡Eion, Aisis! ¡Asi! ¡Asi! ¡Eh! 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 ¡Maldita! Odio a ese animal. Vete, Willy. Me harás falta. Espero verte otra vez. Te amo. Hola, Jessie. Gracias. Muchas gracias. Adiós, Willy. Jessie, vamos a casa. Está bien. others, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no... No, no, no. Adiós, J.